Las calles de la vereda El Pedregal, en la parte alta de Itagüí, eran, hace algunos años, el escenario de disputas armadas. Hoy son una galería, una expresión del color y la memoria. Esas fronteras invisibles se borraron con arte, con un festival en el que afloró lo mejor de su gente, entre quienes estaban aquellos que le arañaron una vivienda a este pedazo de montaña. Parte de la transformación la logró un grupo de muchachos, todos cobijados bajo la manta de la Corporación Cultural El Hormiguero, que desde hace algunos años y aún hoy, en medio de la pandemia, les brinda oportunidades a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores del sector. Cada año la Corporación hacía un festival, llamado Color de Hormiga, para seguir combinando, por medio del arte, los imaginarios de una población que, en el pasado, estuvo estigmatizada por la violencia. En el último festival participó Jonathan, un joven muralista apasionado por la naturaleza, tema que escogió para dejar su sello en las paredes del pedregal. Es la forma salvaje simple, y ahí está, siempre aparece, siempre sale por aquí y entra por allá. Entonces me pareció que era lo que yo quería poner por acá. Y pues al venir acá a pintar eso, vi que el proceso de ellos en el barrio es algo que, pues en el barrio Vereda, es algo que estos espacios necesitan, porque la gente necesita ver, ver de qué forma, de qué forma personas distintas al territorio lo pueden ver. Para Jonathan, la memoria también tiene que ver con el valor y el aprecio por la naturaleza y, sobre todo, por aquellos animales que siempre están en peligro por las acciones del ser humano. Lleva 10 años pintando en la calle y pintando los temas que le apasionan, como la majestuosidad de las aves, y para esta ocasión escogió una huacharaca. De ahí le cogí el gusto por pintar paredes adentro y afuera. Me gusta el graffiti, pero no es del estilo que yo siento como algo muy propio. Lo propio mío son los pinceles, brochas. Usualmente uso el graffiti como medio gráfico para complementar el mural. El mural, pues, de brocha, pero el duro mío es el pincel y la brocha gorda. Vivir en medio de la naturaleza le ha permitido un diálogo diferente con su entorno para luego plasmarlo con sus trabajos en el espacio urbano, al que llegó por caminos diferentes. Después de vivir en la montaña, viví varios años en Santa Elena, ahora estoy en La Estrella, le cogí un gusto tremendo a las plantas y a lo que se representa como figura orgánica y a los animales. Mi búsqueda está ahí como gráfica, una búsqueda gráfica de lo que representa la naturaleza, de cómo son sus formas, de qué es lo que se mueve cuando uno no ve. Jonathan es amigo de la Fundación Cultural El Hormiguero y uno de sus invitados a los festivales. Y también es un enamorado de las causas sociales, las cuales retrata con sus manos, con la intención de reflejar el sentir de una gente golpeada por la violencia, pero tan resiliente que es capaz de transformar el dolor en formas coloridas. Esos habitantes solo quieren ahora la expresión del arte, aunque para hacerlo tengan que poner sus paredes color de hormiga, pues al final queda lo que son, memoria, resistencia y transformación.